Pastillitas de Español, Episodio 3 Hi my friends, good morning, good afternoon, or good night whenever you are. Welcome to this new episode of Pastillitas de Español. In all languages there are different forms of communicating with people around. Maybe it is formal or informal, depending to the circumstances it would sound more polite. In English the pronoun to refer the second person is easy because it's just one, you. And maybe if you want to sound more revengeal to somebody you could use madame, sir or an extra word to sound in a formal way. Meanwhile in Spanish it changes a little bit because to say you there are three forms. Tu, Vos y Usted. Each of them is going to be used depending to the person we are talking with, the country you are using it and the situation. Of course we can add extra words as in English but it is not necessary. Let's explain this with our story of today. El uso del yu en español es muy diverso y también ha ido variando dependiendo a la ubicación geográfica de las personas. Muchas veces personas que recién empiezan a aprender el español se confunden al descubrir por qué un solo pronombre se puede decir de formas y en contextos diferentes. Esto tiene una explicación histórica que nace en España, se expande hasta Latinoamérica y ha ido variando con el tiempo. En español las formas de yu son tres, tú, vos y usted. Cada una de las formas de yu ha evolucionado y se ha utilizado de diferentes maneras a lo largo de los siglos hasta convertirse en lo que actualmente conocemos. En general, el pronombre tú lo utilizamos con personas cercanas a nuestro entorno y con quien tengamos confianza al hablar, como amigos y algunos familiares cercanos, es decir, en situaciones informales. Es muy utilizado en el español neutral ya que todo hispanohablante lo entiende y lo sabe utilizar. De aquí nace la palabra tutear, la cual significa hablarle a alguien con mucha más confianza y familiaridad, por lo que si alguna vez alguien les pregunta, ¿puedo tutearte?, significa que les está pidiendo permiso para hablarles directamente con el pronombre tú y sin utilizar formalismos. Por ejemplo, si quiero decir, Do you wanna eat?, usando el pronombre tú, sonaría así. ¿Tú quieres comer? Vos es la versión de tú para otras regiones de Latinoamérica. También es utilizado de manera informal, principalmente en Argentina, Uruguay, Guatemala y algunas otras partes de Centroamérica. Y en Sudamérica se utiliza en Chile, Colombia y partes de Bolivia. Hay que aclarar que no todo hispanohablante usa voz, por lo que en español neutral no es reconocido. Si quisiera decir la oración anterior usando la forma voz, sonaría así. Finalmente tenemos la variante usted y se usa en situaciones formales, es decir, con personas desconocidas, con gente mayor, también cuando hablamos con personas con un título profesional o un cargo en una institución, y si es utilizado en español neutral. En mi caso, a pesar de que mis padres son cercanos a mí, al hablarles yo utilizo la forma usted, porque muestra respeto hacia ellos. Sin embargo, esa es una costumbre que actualmente está quedando atrás, ya que los hijos ahora empiezan a utilizar el pronombre tú con sus padres. La oración de una manera formal sonaría así. ¿Usted quiere comer? Hola, hold on a second and make a little pause to recommend you a platform to explain how I make my episodes. I use Anchor. Anchor is the best way to start a project being listened by so much people around the world, and the best is that it's free. It also has a lot of tools to be creative and make your imaging go. You can use it from your computer or mobile phone. You will upload your creation and Anchor will make sure to distribute to many platforms like Spotify and Apple Podcasts. You can make money from your podcast with no minimal listenership. Now, there's no excuse to make your own podcast. Because with Anchor, it's all in one place. Download the free Anchor app or go to anchor.fm to get started. Now, let's continue with our episode. Wherever you are visiting, if you use any of them, surelessly people will understand you. But remember, whichever you choose, use only one. Because if you use these three at the same time, it is incorrect and you are going to sound bad spoken. If you want to sound more neutral, try to use to or usted, depending of the formality. Now, let's review. Tú and vos are both informal and use them depending of the country you are visiting, while usted is formal and is more used to show respect. Well, now I have five situations and choose which is the best form of you. Well, good morning guys and greetings from Buenos Aires, our last few hours here because today we're headed to a new country. For me, not for you. It's been such a long time, it's going to feel like a new country and truth be told, I've only spent a few days there and that country is Uruguay. Uruguay, yes. On this trip, these people are able to use letter A, tú, letter B, usted, letter C, vos. Situation number three. Espéreme, que voy a donde usted está. La última frase. ¿Cuál forma de tú fue usada? Letter A, formal. Letter B, informal. Letter C, can't be precise. Situación number four. Last night, my best friend and I went to walk around and then she said, Tú y yo vamos a ir al cine. Which form of tú was used? Letter A, tú. Letter B, vos. Letter C, A or B are correct in this context. And the last one, can you try to say the phrase, you can do it, using the three forms of you? Well, that's all for the podcast of today. Remember, you can find the text of the Spanish parts in the description of this podcast. Soy Luis Miterre y ha sido un placer acompañarlos en la transmisión del día de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio. I'll be grateful if you join to the next episode and share with your friends. Cuídense mucho y hasta la próxima.